¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Voy a dejarles otro video más, otro tema más, otro verbo. Al finalizar este tema voy a dejar una parte de algún video que publiqué hace algunos meses, hace algunos años, a lo mejor desean conocerlo, desean verlo, a lo mejor les podría interesar en el futuro. ¿Está bien? También voy a dejar el enlace del video en la parte superior derecha de la pantalla para que puedan verlo completamente si así lo desean. ¿Está bien? Bien, vamos a iniciar entonces con nuestro tema en esta ocasión. Conjugación del verbo intransitivo jugar en kanjopal y español. Presente. Presente. Nani. Anjopal. Chinzachi. Yo juego. Chachzachi. Tú juegas. Chisachinach. Él juega. Chisachinish. Ella juega. Chonsachin. Nosotros jugamos. Nosotras jugamos. Chisachch. 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 Ustedes juegan. Chisachch. Chisachch. Ebnach. Ellos juegan. Chisachch. 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 Ellas juegan. Siguiente diapositiva. En tiempo pasado. Chisachch. 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 Ellos jugaron Ellas jugaron Tiempo pasado Siguiente diapositiva Sí, en tiempo futuro Está bien, tolto Conjugación del verbo intransitivo jugar En anjobal y español Es igual que hay un animal Sarchoch En anjobal Español Futuro Tolto Canjobal O en sarchoch Yo jugaré O en sarchoch Tú jugarás O en sarchoch Él jugará O en sarchoch Ella jugará O en sarchoch Nosotros jugaremos Nosotras jugaremos O en sarchoch Ustedes jugarán O en sarchoch Ellos jugarán O en sarchoch Ellas jugarán Bien Hemos llegado al final de nuestro video Muchas gracias Por llegar conmigo al final Y por llegar conmigo al final de nuestro video Y por llegar conmigo al final Muchas gracias por compartir con nosotros este momento Muchas gracias por permitirnos llegar a su pantalla A la pantalla de su computadora De su celular Muchas gracias por todo De verdad Muchísimas gracias Dejen sus comentarios Dejen sus preguntas En el espacio Para comentarios Vamos a estar pendientes Vamos a responderles Haremos nuestro mayor esfuerzo ¿Está bien? Es todo por ahora Nos veremos en el siguiente video Hasta luego Muchas gracias Muchas gracias por llegar a este otro video Lleguen con confianza Dejen sus comentarios Con toda confianza En nuestro canal Hay diferentes videos De diferentes temas De diferentes tiempos También exploren Nuestras listas De reproducción Ellos metton Ellos Quedamos Cuyo, poseedores de sustantivos antes de consonantes en jánjobal y español, ¿está bien? En castilla es mi junco video de in, mi, a, tu, su, co, nuestro, e, de ustedes, e, de ellos. Tenemos un ejemplo, ¿está bien? Ante, consonante. Trabajo de ustedes, smulna, gile, trabajo de ellos o bien trabajo de ellas. Bien, es nuestro video en esta ocasión. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. ¡Suscríbete!